32 minutos, estamos en la radio y el canal del ECO. Muy bien, vamos a dar la bienvenida a este espacio de desayuno a la gente de la usina de nuestra ciudad, concretamente está por aquí con nosotros el gerente de la usina, Mario Cabito, también otro de los gerentes, el ingeniero Guillermo Zab, a quienes, bueno, mucho agradecemos la presencia aquí en ECO TV. ¿Cómo les va? Buen día. En ECO TV y en la radio. Buen día. Buen día. Buen día, gracias. Bueno, para compartir este desayuno hablando de eficiencia, a ver, eficiencia energética, ¿es no? Ese es el título. Sí, eficiencia energética. Ustedes han brindado una charla para grandes consumidores, hablemos un poquito de eso primero y después por ahí le hacemos algunas consultas. Bueno, sí, la usina está generando una serie de charlas referidas al ahorro energético y a un consumo más eficiente, básicamente, que obviamente se traslada a una cuestión económica después, ¿no? En forma posterior, una cuestión de tarifación y forma de uso, la energía, que te podés ahorrar unos pesos. Básicamente, hay dos o tres conceptos básicos que son, obviamente, la cuestión tarifaria, que después, bueno, Mario va a dar una charla o va a comentar algo. Y nosotros, desde lo técnico, hay dos o tres pasos básicos. Uno es, primero, verificar qué equipamiento se tiene, si hay equipamiento eficiente o no. En el tema iluminación, obviamente, ya está, ya se comercializa en toda iluminación LED, que genera un ahorro importante, sobre todo en industrias donde las luces y la iluminación está encendida todo el tiempo que la fábrica trabaja, por una cuestión de detectar y necesidad. Otro tema es el aire acondicionado. Existe equipamiento, eso es tipo inverter, tanto que lo que hace es maneja el motor del aire acondicionado, variando una cuestión técnica, pero que lo hace más eficiente, que varía la frecuencia, entonces funciona consumiendo menos. Ah, contá un poquito, ¿eso es solo para áreas industriales o hay áreas acondicionados familiares con esas características? No, hoy la tecnología inverter, que se usa en la industria hace tiempo, ya se usa en forma domiciliaria, en aire acondicionado, heladeras, las heladeras, los freezers, con tecnología inverter. ¿Y qué hay que tener en cuenta? ¿Eso es la eficiencia A o supera a lo que son de eficiencia A? Supera a la eficiencia A. Ya hay doble A, triple A. La eficiencia energética se mide con letras, desde la A en adelante, las que son A son las más eficientes, y hoy esta tecnología hace que sean doble A o triple A, por decirlo de alguna manera. Correcto. O A más, también se le dice. Bien. Correcto. ¿Y los porcentajes, digamos, de reducción de consumo son importantes? Son importantes. Ajá. Económicamente, la inversión inicial tiene un costo superior, digamos, el equipo este es más caro que un equipo común, pero se recupera rápidamente. Sí, sí. Sobre todo en lugares donde se usa en forma continua, digamos. Yo que estaba contento porque tenía los equipos A, y ahora quedaron viejos. Es que esto va a cambiar todo el tiempo. Pensá que nosotros con la iluminación estábamos con la lámpara incandescente, pasamos a las bajos consumos y al LED en muy poco tiempo todo esto. Claro. Capaz que uno había empezado a cambiar todo a lámpara de bajo consumo, y hoy ya la lámpara de consumo ya casi no se comercializan más. Correcto. Lo mismo pasa con este tipo de equipamiento. Claro, yo realmente desconocía esta nueva tecnología que evidentemente, ¿cuánto abarata? Obviamente tendrá que ver con el uso, ¿no? Pero en porcentajes. Y la iluminación, por lo menos tenés, de la lámpara de bajo consumo a un LED, tenés por lo menos el 50%. La mitad, y estamos hablando ya de lámpara de bajo consumo. Sí, comparada con una lámpara de las antiguas incandescente, tenés el 10% de consumo. Una lámpara de 100 con una lámpara de 10 watts o menos, del LED ya la... Sí, sí, que iluminan por esa, digamos, esa luminancia o más. Los motores están pasando algo parecido. Justamente eso iba a preguntar. El tema motores, pensando justamente en los grandes consumos y en que, bueno, evidentemente también, después seguramente Mario hará algún comentario, lo que tiene que ver con tarifas que no han estado quietas en el último tiempo. No, los motores, lo mismo que decíamos, hay motores de... Digamos, lo que decíamos de la tecnología inverter es el control del funcionamiento del motor. Pero el motor en sí, hay motores de alto rendimiento, mucho mejores diseñados, que generan el mismo trabajo consumiendo menos energía. Si a eso le agregamos la tecnología inverter, que es la que controla el motor, el combo de esas dos cosas hace que el ahorro sea importante. ¿Han detectado, digamos, en las recorridas que ustedes hacen o en las charlas que tienen con los titulares de las empresas, en los grandes consumidores, que por ahí no está dada o hay desconocimiento en cuanto a la eficiencia energética? Sí, obviamente todo asociado un poco a lo que decía Adolfo, la cuestión tarifaria, hace unos años atrás, no era una cosa que el industrial le prestara mucha atención, o no era necesario, era una cuestión menor, digamos. Y ahora, bueno, empiezan a conocer tanto la tarifa, que también había desconocimiento, en algunos, ¿no? Obviamente. Sí, sí, sí. Y tanto en el equipamiento que se puede instalar. Mario Cavito, bueno, estábamos escuchando, la voz que escuchaban era de Guillermo Sá, el gerente técnico de la usina, Mario Cavito, es el gerente administrativo. Desde las tarifas, ¿qué se puede decir o qué es lo que le trasladan ustedes, en principio, a los grandes consumidores? Bueno, nosotros, a partir de una decisión que se tomó en el directorio de empezar a trabajar sobre asesoramiento, sobre eficiencia energética, hicimos la semana pasada una reunión para las grandes demandas, las grandes demandas son lo que se llama tarifa 3, a la cual son las potencias superiores a 50 kW. Esto es para tener una referencia, una pequeña demanda domiciliaria llega hasta 10 kW, de 10 a 50 es lo que se llama tarifa 2, mediana demanda, y más de 50 son las grandes demandas, que a su vez tienen una subdivisión en los de más de 300 kW, que ya son grandes usuarios de los distribuidores. Nosotros convocamos a las grandes demandas en esas dos miradas, de más de 50 y más de 300. En el caso, más o menos, nosotros rondamos entre 90 y 100 usuarios en Tandil de tarifa 3, y en particular, de más de 300, Tandil tiene alrededor de 10 usuarios, más o menos. La idea es, a ver, esto hay que hacer un análisis, y un poco de reseña histórica de cómo se llegó a esta situación. Nosotros, en diciembre del 2015, la energía que compraba cualquier distribuidora, cualquier cooperativa eléctrica, pagaba aproximadamente un precio de 100 a 104 pesos el megawatt hora. Luego, con una política de reducción de subsidios, hoy estamos en el orden de 1.600 a 1.700 pesos el megawatt hora. ¿16 veces más? Exactamente. Esto, a su vez, la energía de las grandes demandas, más de 300 kW, fueron las que más rápido se le eliminó el subsidio. Bueno, todo ese componente de costo de abastecimiento es lo que se fue trasladando a los cuadros tarifarios. A ver, la usina de Tandil, para ponerla en número, en diciembre del 2015, le pagaba a su compañía administradora que le probó la energía, aproximadamente entre 8 y 10 millones de pesos. Hoy estamos con una factura de 56 millones de pesos. Todo esto ha llevado, más, obviamente, las revisiones tarifarias que se hicieron para recomponer todos los costos de operación y mantenimiento que tienen las distribuidas y las cooperativas, llevaron a este proceso de ajustes tarifarios. Por lo tanto, es una, y así se entendió desde el lado del directorio de la empresa, como una obligación tratar de que se haga un uso eficiente más allá de la responsabilidad social empresaria, del medio ambiente, pero, como decía Guillermo, también ver un uso adecuado desde el punto de vista económico, ¿no es cierto? Sí, ahorrar todo lo que se pueda ahorrar. Exactamente. Desde el consumo en sí. Exactamente. Entonces, empezamos a darle algunos tips a las grandes demandas. Algunos, hay empresas que obviamente lo conocían, porque, y hay otras empresas que se fueron advirtiendo todas estas cuestiones que ellos pueden mejorar. Uno de ellos es cómo son los horarios o las bandas horarias tarifarias. Es decir, para este tipo de demanda, la energía se valoriza en tres bandas horarias. Lo que es el horario pico, el horario valle, que es el nocturno, y el horario fuera de pico o fuera de valle, el horario resto. El más económico es el horario valle, el nocturno, el más costoso es el horario pico, que va de 18 a 23, y el intermedio sería el horario resto, que es el horario diurno. Eso es un tema que, si alguna empresa, hay empresas que no pueden parar los procesos después de las 18, pero si alguna puede acomodar sus procesos productivos y cortar antes de las 18, hay un ahorro evidente. La tarifa es sensible, más costosa en esa banda horaria. El otro tema es, los pusimos en autos, de que en la página web de la usina, que se llama www.usinatandil.com.ar, tienen simuladores de facturas. Las empresas o los usuarios residenciales, este es un mensaje para todo el conjunto de nuestros usuarios, tienen la posibilidad de poder recalcular y simular consumos, es decir, cuánto va a ser su monto de factura. Esa es una manera también de poder jugar con las distintas demandas de potencia y las distintas bandas horarias. A ver, corregime si me equivoco Mario, yo miro el medidor, tomo un determinado estado, lo miro yo, y determino que de tal día a tal día, después hay que ver si coincide con la toma de estado de la usina, pero puedo tener una aproximación, de tal día a tal día, no sé, consumo determinada cantidad de kilowatts, voy a la página de la usina, me pedirán algunos datos y ahí nada. No, no, entrás, esto básicamente tu ejemplo lo estás dando para lo que es pequeñas demandas, comercio tu casa, perfectamente, entras, cargas el consumo e inmediatamente si es una actividad comercial hay que poner la condición impositiva y si no, perfectamente podés entrar. Si querés lo probamos. No, estaba entrando yo ahora acá en la página. Entra pequeñas demandas. Pequeñas demandas. Calcule su factura. Calcule su factura. Acuérdate que puede salir cualquier cosa. Continuar. ¿Residencial soy yo? Sí. Bien. Gastaste 200 kilos. ¿Eso es mucho o poco? ¿Cuánto es? Normal. Normal. Intermedio, 250. Vamos por 200. Aceptado. Acepto. Anda para abajo. Y ahí me tira lo que voy a pagar. La factura sería 1026 y si tenés un ahorro del 20% respecto, porque hay planes estímulo, al 2015 tenés una reducción a 977 pesos. Correcto. Ahí estoy calculando la factura. Directamente. Bueno, eso para un industrial es muy importante, porque puede proyectar. Para el caso de las grandes demandas, en vez de pequeñas demandas, tienen que ingresar a medianas y grandes demandas. Medianas y grandes demandas. Calcule su factura. Calcule su factura acá. Lo mismo. Es un T3, vamos a suponer, de baja tensión. Continuar. Continuar. Y ahí tiene los distintos datos que tiene que cargar. Ah, a qué hora consumen en determinados horarios. Exactamente. Por ejemplo, de 18 a 23, que es la hora pico, consumen poco. ¿Cuánto puede ser poco? Ponele 10 kW. 10 kW. Poquito ahí, se cuidan. Fuera de pico, 100. Esto es de 23 a 18. De 18 a 23 horas. De 18 a 23. Ponele 100 kW. En pico, poca energía, 1000 kW. ¿1000? En valle nada, porque de octubre no consumió nada. Y en el resto, ponele 19.000. Bien, es responsable inscrito. No, pone 19.000. Ah, perdón, acá 19.000. 19.000. ¿Qué es donde más consumió? Sí, claro. Este ejemplo que está... Vamos a aceptar. Abajo tenés el monto de la factura con detalle de la carga impositiva y todo. Claro. Obviamente son valores estimados. Correcto. Porque están en juego las medidas cautelares, que es el recupero de las dos medidas cautelares que tuvieron los cuadros tarifarios en el 2016 y el 2017. A lo cual la autoridad regulatoria nos autorizó a recaudar, a recuperar hasta un 10% de la factura corriente. Eso no está, obviamente. Bien, quiero decir esto, Rodolfo, ya estoy. El total de la energía que consumiría este empresario sería de 60.000 pesos para redondear. Exacto. Pero tiene de impuestos 26.800. Sí, entre IVA, tiene un IVA que es recuperable. Ah, bueno, el IVA lo recupera, que es bastante, 16. Sí, sí, el IVA recupera. El total de la factura, 86.122. Esta tarifa, bueno, ¿para qué tipo de empresa sería, digamos, básicamente estos datos? ¿Algún ejemplo sin mencionar por ahí la empresa? No, puede ser desde, a ver, tarifa 3 mayor de 50 kW, puede ser desde un banco, por lo que es el tipo de aire acondicionado, puede ser una metalmecánica. Correcto. Bueno, no sé, una fábrica. Ah, un hotel grande. Un hotel grande. Cabañas grandes. Cabañas grandes, con mucho equipamiento, infraestructura, pileta. Sí, bien. Recién cuando hablaba Guillermo Zapp en torno a esta nueva tecnología inverter, que es la tendencia. ¿Hay algún tipo de incentivo, de acompañamiento, de financiación en este momento complicado que tienen las empresas como para, de alguna manera, bueno, poder hacer una reconversión de la tecnología? ¿Desde el punto de vista de la usina comercialmente, decís vos? No, yo pregunto si hay una línea nacional de incentivo o lo que sea, que ustedes conozcan. Sé que hay algunos equipamientos que están con el sistema de la hora 12 y después, no sé qué otra cosa hay. No, no conozco. Hasta ahí hablamos de grandes consumos. Vamos a hablar poquito, porque ya inclusive tenemos poco tiempo, de pequeños consumos. La señora, el señor que está en su casa y que después van a brindar una charla a ellos también y cuando brinden esa charla para pequeños consumos, los vamos a estar invitando de nuevo. Cómo no, cómo no. Estamos con Mario Cavito y con Guillermo Zapp de la usina. Pero acá, por ejemplo, hago una pregunta muy puntual. Pregunta para el señor o para la señora. Dice, yo tengo una instalación muy vieja en mi casa y la heladera que tengo tiene 23 años. ¿Gasta más ese motor? Sí, probablemente sí, porque inclusive hasta debe tener los burletes en mal estado. Probablemente, ¿no? Y entonces, la heladera es un equipo que conserva frío y la tecnología que hoy existe, la aislación de las paredes de la heladera, es distinto. El motor seguramente no es de los más eficientes. Y los burletes, dependiendo del mantenimiento que tenga la heladera. Esto, la pregunta es, a ver, complicada, pero digo, de una heladera de hace 23 años a una con eficiencia, no nos vayamos a otras todavía más eficientes, ¿cuánto se estaría ahorrando aproximadamente en energía? Te complica la vida, Guillermo. No, bueno, sí, número concreto. A ver, la heladera es un consumo importante de una casa. Está todo el día funcionando. La 24 va conectada y funciona en función del uso que uno le da. Digamos, si uno abre la puerta todo el tiempo, la heladera funciona más seguido. Si no la tiene abierta, si tiene hielo en el congelador, funciona más seguido. Si uno guarda comidas calientes en la heladera, funciona más seguido. Usando el mismo, digamos, la misma forma de uso, una heladera de hace más de 20 años, con una heladera de esta inverter, quizá tenés un ahorro del 50%. Ah, mucho. De esa parte del consumo, no de la factura. Sí, sí. De la parte del consumo de la heladera. Bien, claro. Y evidentemente en una vivienda lo más importante para el consumo sería heladera y, bueno, los equipos de aire acondicionado. Ah, el microondas gasta mucho. Aire acondicionado. El microondas es un equipo que gasta mucho. Sí, gasta mucho. Lo que tiene que funcionar poco tiempo. Poco tiempo, claro. El aire acondicionado. El lava... El lavarropas. Todo lo que sea calentar con electricidad, agua o aire, o enfriar agua o aire. Las estufas eléctricas. Las estufas eléctricas. Claro, eso es que más... Eso es un equipamiento de alto consumo. En invierno crece muchísimo. Dejame decirte algo de un T3 importante que nosotros el otro día... Estos usuarios de T3 tienen la obligación de contratar potencia a lo largo del año. Bueno, si bien regula... Bueno, ¿qué significa? Tienen que decir qué cantidad de kilowatts van a necesitar que nosotros le pongamos a disposición para que sus equipos puedan funcionar dentro de las normas de calidad que tenemos que cumplir. ¿Sí? Básicamente eso. Bueno, ellos tienen que declarar esa potencia. Regulatoriamente es una por cada banda horaria. ¿Recuerdan que yo les hablé de pico y fuera de pico? Sí. Bueno. Una por cada banda horaria por año. No obstante, USINA ha hecho, por el tema de la estacionalidad de muchas actividades, como son la parte de los acopiadores de cereales, por ejemplo, luego las cabañas, que tienen una alta estacionalidad. Hemos llegado, hoy estamos permitiendo, hasta tres potencias por año por cada banda horaria. Ese esquema, muchas veces, si uno se sobrecontrata, termina pagando más. Eso antes no se veía porque el costo de la factura era un costo que para la empresa no era significativo en su estructura de costo. Eso, nosotros anualmente le pedimos esas declaraciones, obviamente asesoramos a cada nuestro usuario, y eso es algo importante que mueve la factura. Si hemos tenido casos de errores de contratación de potencia, o si no contratan, se toma la máxima del periodo anterior, lo cual a veces el año siguiente no es lo mismo que lo que pasó. Es decir, un montón de situaciones que, por estar mal declarado, estar sobre declarado, le genera costos importantes a su factura. Esto lo advertimos en la charla y en la reunión que tuvimos con ellos, advertimos que había algunos problemas en ese sentido, que lo estamos corrigiendo. Bien, y lo importante, lo que ustedes marcan, el hecho que brindan asesoramiento a aquel empresario que quiera justamente buscar la alternativa, digamos, ustedes de alguna manera pueden llegar a encaminarlo para que la factura sea menor. Sí, sí, siempre lo hemos hecho y obviamente hoy recibimos mucho más consulta que antes, y bueno, nosotros la gente está a disposición para atender esos temas. Bien, Mario, Guillermo, les agradecemos mucho. Pero cuando la usina, que no debe faltar tanto, trabaje por allí en esta charla que están preparando para pequeños consumidores serios... En realidad abierta a la comunidad. La idea es, hemos recibido una invitación de OSDE, que trabaja también sobre el tema de responsabilidad social y medio ambiente. A nosotros nos interesó, el directorio le interesó. Bueno, nos pidió que trabajemos en esa línea, también en brindar herramientas para que, si bien hemos hecho nosotros ya desde el año pasado, estamos en una campaña de difusión de uso racional, y bueno, esto es todos los días, ¿no es cierto? Seguro. Mario, Guillermo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Muchas gracias. Guillermo Sávez, gerente técnico de la usina. Mario Cavito, gerente administrativo de la usina, charlando con nosotros sobre eficiencia energética. Muy bien, señor.